Se gana y se goza con Loto, se gana, se gana y se goza en Navidad. Loto, te cambia la vida. Bienvenidos, padres, que alegre iniciar este día ganando mucho dinero. Les saluda Eloisa, hoy martes 8 de diciembre del 2020. Ya son las 11 en punto de la mañana. Para Loto es importante la transparencia de sus procesos y es por eso que contamos con la grata compañía de la auditora. Amigos, y damos inicio a la diversión pegándole a su suerte conociendo los tres números para Pega 3. A continuación vamos a conocer el primer número seleccionado fuerte. 89, segundo número ganador. 15, tercer y último número. 64, reitero los tres números ganadores. 89, 15 y 64. Llegó el momento de multiplicar tu dinero con premiados. A continuación vamos a conocer sus dos números favoritos. Primer número ganador, primer listo. 7, segundo dígito. 7, primer número ganador, 77. Segundo número ganador, primer listo. 2, segundo dígito. Atentos. 7, segundo número ganador, 27. Los dos números para premiados, 77 y 27. Llegó el momento de hacer de tus sueños una realidad con la diaria y ganar hasta 60 veces tu inversión. Bailizando bien su boleto porque a continuación conoceremos el número afortunado para esta linda mañana. Les deseo mucha suerte a todos porque el primer dígito seleccionado es... 7, segundo dígito. 4, el número ganador para la diaria es el 74, su símbolo de sueños edificio. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar en el muslo derecho. Otros números que lo relacionan 98 y 17. A continuación conoceremos el número ganador para más uno. Y este es el 2. Reitero el número ganador para la diaria 74 edificio y para más uno 74 más. Muchas felicidades. Amigos, que esta Navidad reva en tu corazón la esperanza de un nuevo año mejor. Lleno de alegría y muchas risas. Y recuerda que en esta Navidad aquí se gana y se goza con Loto.